...y que le quede claro a Rodrigo también, que todos fueron obsecuentes y genuflexos después de la muerte. Antes de la muerte, Ricardo era un fracasado, era un puto, era esto, era lo otro. Después de la muerte, todos empezaron a ponerlo como Teresa de Calcuta, hicieron rating con eso, y yo no me prendí al juego mediático. Eso es lo único que pasó. No, pero si para Rodrigo hay que rendir una reverencia a Ricardo Ford para que él esté más tranquilo, conmigo no cuente. Le molestó seguramente esto, que dijiste que no era artista, como que le había ido mal. Y sí, es verdad, si no lo hubiese estado en Miami, estaría en la calle Corrientes. Yo no soy hipócrita, te digo la verdad. Porque él dijo, Rodrigo dijo, en su momento, cuando Babi estuvo mal, Ricardo fue solidario, y Babi no. Perdón, cuando yo estuve mal, no recuerdo nada de Ricardo Ford hacia mí. Nada. Y si lo hubiera hecho, tampoco por eso me voy a presionar a decir que era un artista, porque preguntó cómo yo estaba de salud. Cuando él estuvo mal, yo también fui, hablé con Droeto, le pregunté si necesitaba algo, pero por atrás, yo no hago las cosas delante de la cámara. Y decirle a Rodrigo que a mí no se me hubiera ocurrido nunca en 24 horas una canción, si estoy tan dolido. Cuando se murió mi hermano, a mí no se me ocurrió hacer una canción mientras lo estaban velando. Así que que no especulen más con Ricardo Ford, y que no lo usen más para robar cámara. A las 24 horas de morir Ricardo, salió la canción de Ricardo. A ver, explíquenmelo, cómo hacés para escribir con tanto dolor. ¿Es suspicaz o estará...? Porque para grabar una canción tenés que tener un estudio, un productor, una preparación, una orquesta. ¿Cómo en 24 horas vos grabás una canción de alguien que se murió? Explícamelo, qué talento, ¿no? ¿No estarás susceptible por ahí un poco? ¿Quién? Rodrigo, con todo este tema. No me importa, la verdad que no. Rodrigo, sos un pibe divino, macanudo, pero ya está, no existís. Para mí, no es mi vida, chicos. Ni Ricardo Ford, ni Rodrigo pertenecen a mi vida. Me preocupa más la salud de Alfredo Alcón, de Carlín Calvo. Y Ricardo fue una víctima, no lo sigan usando. ¡Gracias!